¡Wow! ¿Aquí es la Yesca? ¿No me habré equivocado? ¡Qué bonita la dejaron! Así es. Aquí es la Yesca. Y nunca habíamos estado mejor como ahora. ¿Y tiene buena señal de Wi-Fi también? No solo con el Internet. También con la nueva carretera andamos bien conectados. Parece que el de la Yesca hizo un buen gobierno. Quisiera conocer al responsable de todo este cambio. ¡Ay, joven! Ahora anda por todo el estado porque quiere que todo lo bueno que se logró aquí suceda en Nayarit. Iré a buscarlo. ¿Cómo dice que se llama? Se llama Nacho, como su papá. Nacho Flores, como yo. ¡Muchas gracias, don Nacho! ¡Deseeme suerte! ¡Adiós, águila! ¡Me saludas a mi muchacho cuando lo veas!